Muy buenos días, estimados amigos, colegas, visitantes asiduos de nuestro café literario internacional La Torre de las Palabras en su modalidad virtual En este 25 de mayo, día de nuestra patria para Argentina, los abrazo calurosamente Soy Oscar Sandoval Martínez y a continuación voy a referirles mi cuento que tiene un halo de misterio Dinero corriente Marbella debió regresar un día antes de su viaje Había relegado en Amunet, su hermana, gemela, todas sus responsabilidades Una alerta severa de tornado la hizo regresar Preguntaría a su hermana qué había sucedido con el depósito que le había solicitado que hiciera Llegó a su consultorio, acomodó su equipaje Observó que en la libreta tenía agendada dos entrevistas para ese día Esto carecía de razón, ya que su regreso había sido inesperado No podía detenerse en ese punto Se preparó un té y encendió su computadora El reloj daba casi las cuatro de la tarde cuando el timbre de la puerta sonó Abrió y ante sus ojos apareció una mujer Cuando ingresó, Marbella intuyó algo extraño Un halo acompañaba la presencia de esta desconocida Buenas tardes, se saludaron ambas La mujer sonrió Llegué antes En ese momento volvió a sonar el timbre Esta vez era un hombre Era el primer interesado anotado en su libreta Buenas tardes, lo pensé mejor y volví, dijo el hombre Marbella pensó que durante su ausencia Amunet había concertado citas erróneas Su llegada un día antes había sido fortuita Hizo pasar al interesado a su gabinete Tiene usted que cultivar las buenas energías Se dirigió hacia él Es probable que su trabajo lo esté presionando de manera considerada Se aplica a usted bastante y se esfuerza en descubrir lo que sus ojos esperan ver Confiar en la clarividencia le dará tranquilidad Solo necesitará equilibrar sus motivaciones La conversación giró en torno a maniobrar las pasiones y exaltaciones del espíritu Su camino estaba libre de obstáculos, pero había algo que lo inquietaba Antes de retirarse, el señor pagó diez sesiones por adelantado No era lo usual Marbella afirmó el comprobante No advirtió la mirada inquisitiva de su cliente sobre su firma Salió y saludó a la mujer que esperaba ser atendida Solo en cinco minutos, dijo Marbella Cuando al fin quedaron a solas, le expresó Verá Será importante no quedar impregnada con otras agitaciones Hoy es mi quinto día, dijo la mujer Saldré renovada Marbella estaba más ocupada en dilucidar lo que venía a su mente Ah, tendrá usted problemas serios por fraude, estafa y con serios resultados Documentos apócrifos, malversación de fondos, papeles, documentos, dinero ¿Me veo como una mujer poco confiable? Vea, señora Lo importante no es cómo la veamos quienes no la conocemos Usted vino para encaminar sus energías Veo lo que usted transmite Lo percibo desde su mirada, sus manos, sus escritos Ah, también estoy en trato continuo con personas adineradas Que obtienen recursos económicos Con cuentas poco confiables Todo el tiempo, dijo la mujer Cuando la atendí, me di cuenta que usted sería también mi cliente Aunque no sabía de su talento ¿De dónde cree conocerme usted? Preguntó Marbella ¿Del banco? ¿Dónde me desempeño? Ah, lo olvidé, disculpe usted Marbella Se quedó pensando Nos veremos el martes cuando efectivice el depósito Dijo la mujer Marbella asintió Durante la noche, se encontró con Amonet Al grano, dijo Marbella ¿Qué ha pasado durante mi ausencia? No has hecho el depósito Diste cita a una mujer sin mi consentimiento Debí atender a dos clientes quienes aseguran haber estado en otras consultas Tranquila, expresó Amonet Solo deberás aguardar hasta el próximo martes ¿Qué hiciste con el dinero inmobiliario que debiste depositar? Lo protegí No comprendo Solo aguarda hasta el próximo martes Ese día te lo entregaré Irás hasta el banco La cita será a las once de la mañana En punto Algo de angustia e intriga afloró entre los pensamientos de Marbella A las once del día martes Estaba en el banco Buenos días La saludó un hombre que también aguardaba ser atendido Reconoció a quien había estado en su consultorio La empleada del banco apareció Sonrió a ambos Quedando desconcertada al reconocer al hombre a quien había visto en el consultorio Casualidad Dijo Se dirigió hacia Marbella Decidió finalmente efectuar el depósito Sí Le respondió Y extrañamente Recordó lo que le había dicho Estafa, malversación, documentos Debía confiar en el banco La empleada Comenzó a trabajar Listo Eso es todo Ah, esta sí que es una suma considerable ¿Cómo, no tengo que firmar? Preguntó Marbella No, no, ahora todo es digital Su firma ya está registrada Buenos días Dijo Marbella Saludando al gerente que estaba parado detrás De la empleada A su lado Estaba también su cliente La cajera se dio vuelta Ah, firme aquí Le dijo a Marbella algo nerviosa Me acaba de decir usted Que todo es digital El gerente finalizó el trámite El hombre que Marbella había atendido No era más que un inspector de seguridad Contratado por Amunet La empleada Utilizaba distintos artilugios Para cometer sus ilícitos Recibía el dinero de los clientes Pero concretaba el depósito Con varios días de diferencia Se hacía de un dinero corriente En efectivo Que cubría con depósitos De otros clientes La maniobra había sido detectada Por Amunet Quien llevaba cuidadosamente Todos los detalles De la cuenta El inspector Cotejó las firmas de los recibos Fechas y cifras Más intrigada Quedó la empleada Cuando tuvo a las hermanas gemelas Frente a ella Dinero corriente Cuento de mi autoría Oscar Sandoval Martínez Desde la ciudad de Berazategui Provincia de Buenos Aires República Argentina Muchísimas gracias